Música Buena, que dice la banda de los Nocopeo, como están muchachos, espero que estén muy bien, estén muy contentos, muy alegres el día de hoy Yo los saludo desde el parchadero más chimba de la Universidad Distrital, que es acá la Plaza de la Pola, bueno, los que somos de Ibero, ¿no? Tomarse una pola los viernes, ver qué se hace, para dónde vamos, qué onda, un parchadero muy bacano, güey, bueno El día de hoy es un video muy inspirado por mí, este trabajo me parece muy interesante, como les había dicho Y pues, la verdad, estoy muy emocionado por saber cómo es la técnica de estas personas para estar tanto tiempo quietas Vamos a ver qué nos dice el susodicho, muchachos Bueno, estamos aquí con el señor José Gustavo Prieto, él tiene el trabajo de, esto se llama, estatua humana, ¿cierto? Estatua humana, pero es un performance, el arte de quedarse quieto ¿Es un performance? Sí Bueno, entonces, don José, ¿cuánto lleva trabajando usted en esto? Yo en este trabajo de la estatua humana llevo aproximadamente de 17 a 18 años ¿17 a 18 años? ¿Y cómo fue lo primero que usted conoció? O sea, ¿cómo conoció usted que esta labor? Por medio de un amigo, por medio de un amigo que me prestó un traje, en ese tiempo no existían casi lo que es los robots o todo eso Lo que ahora se ven de estatua, sino solo los trajes blancos, como de La Paz Entonces, él me prestó un traje de esos, de estatua, un traje blanco y así fue como empecé ¿Y dónde empezó trabajando usted? Aquí en la Sequimán, en el Parque Santander ¿En el Parque Santander? Ah, sí, abajito, a la donde... A la donde chiste y te ve Sí, 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 sé dónde es ¿Y 17 años y usted trabaja todos los días en esto o...? Por lo normal, sí Sí, sí, casi... Pues a veces descalzo por ahí un día Pero por lo normal, sí, casi siempre trabajo todos los días Este es lo... con eso tengo a mi familia, a mis hijos Sí Sí, claro ¿Y siempre ubica este mismo lugar aquí en la séptima de Bogotá, sí? Sí Siempre es aquí Siempre, siempre es acá Por lo que aquí llegan los turistas, todo eso Está la Plaza Bolívar, que es donde llega la gente Entonces, casi siempre me hago acá en este sitio Ah, vea, pues... Y, digamos, usted tiene algún lugar acá como estipulado ya entre los vendedores ambulantes De que este es su sector Sí, claro O sea, ya el mundo sabe que este es su pedazo Sí, claro, pues la calle no es de nadie Eso sí, la calle en el espacio público no es de nadie Pero sí, hay muchos vendedores que ya saben que yo me hago en este sitio Y por lo normal, lo que es un sábado, un domingo, un festivo, que esto se llena de vendedores Pues ya toca madrugar, ¿no? Porque, pues, ya si se hacen, pues ya... Entonces, pero sí, la mayoría saben que está en mi sitio ¿Qué jornada laboral maneja usted, señor José? Por lo normal de 11, 12 hasta 6 de la tarde, 7 de la noche Como 7, 8 horitas, sí, la jornada laboral promedio en Bogotá Sí, promedio Pues trabajo a veces hasta las 6, puedo trabajar hasta las 7 de la noche según como ya vea el público Sí, sí ¿Y cómo es con respecto, digamos, a las ganancias? ¿Usted cómo le va en este empleo? ¿Cuánto se hace? Hay mucha gente que piensa que uno se hace los millones Pero no me va mal Por ahí un domingo me puedo estar sacando 60, 70, 80 Pero es un domingo Un domingo, sí Porque ya le voy a hablar un sábado, me puedo estar sacando 40 Pero ya le voy a hablar de lunes a viernes Y me saco por ahí 20, 25, 15 ¿Sí ve? Entonces, un domingo ya como que trato de, entre sábado y domingo, recuperarlo ¿El domingo se recupera? Sí, claro Sí, porque si yo me hiciera todos los días ese sueldo, pues, qué verraquera Pero no Claro, ¿y cómo es con respecto a la técnica? O sea, ¿usted cómo hace para controlarse y estar tanto tiempo quieto? Como le digo, ya la costumbre De pronto ya la práctica que le tengo Y me concentro, me concentro en un punto Me quedo mirando, es un punto Un punto fijo Y la concentración, me concentro en lo que hago ¿Se concentra mirando un punto fijo? Sí Esa es la clave Sí, esa es la clave Y pues, porque hay mucha gente que llega como a molestarlo Entonces, uno tiene que estar concentrado en lo que uno hace Y lo hago porque me gusta lo que hago, me encanta Sí ¿Y cómo lidia con esas personas que vienen a molestarlo, a joderlo? No, pues hay personas que lo hacen como por molestar, recochar Pero ya de pronto hay personas que sí se pasan Son groseros o vienen a empujarlo a uno Ahí sí ya toca, ya bueno Ya para los mejor tuchos Sí Pero no, pero la mayoría de la gente no Vienen es para... Respetan Sí, respetan, es por molestar ¿Y ha tenido oportunidades, digamos, de trabajar en otras ciudades del país? Sí, claro ¿Y cuál es como la mejor ciudad como para trabajar? Pues sí, como donde más aprecian el arte según su... Bucaramanga ¿Bucaramanga? Estuve seis meses en Bucaramanga Pero allá no trabajé la zona peatonal Allá trabajé fue los semáforos Y el santandereano le encanta el arte y apoya mucho al artista Sí Aparte de aquí de Bogotá, Bucaramanga no puedo hablar mal Vea pues, qué interesante, no me imaginaba eso Porque duré seis meses y prácticamente los mismos seis meses trabajé en el mismo semáforo Sí Y todos los días me iba bien Sí Oiga, qué bueno He estado también en Cartagena y vagué ¿Y qué pasó con Bucaramanga que no pude estar más allá? No, pues ya me devolví por mis hijos y todo Sí, porque pues a veces salgo a viajar, me quedo un par de esos, pero por los niños, mis hijos Y digamos sus familiares, sus amigos, ¿qué le dicen a usted por este empleo que usted tiene tan interesante? No, les gusta, mi familia le gusta Sí Porque pues, me la rebusco sanamente, no le estoy haciendo daño a nadie, si me entienden Entonces mi familia le gusta porque pronto por ahí está robando eso, haciendo daño Entonces ya, entonces no, mi familia le gusta lo que yo hago Y es un arte Mis hijos, mis hijos también Y claro, es un arte Y cómo es su trato con sus colegas Usted tiene también colegas que también trabajan Todo bien Bien, bien, bien Pero en donde, yo que he visto, usted es como el de los pocos que hay aquí en la séptima Lo que pasa es que yo soy estatua, estatua Sí De pronto le voy a hablar que de aquí, de este punto donde estamos más dos cuadras y media, dos cuadras más abajo Hay otros trajes, hay de robots, hay depredadores, hay muñecos, peluches Sí, pero de pronto yo soy estatua, ellos no Sí, eso me he dado cuenta porque los otros se mueven y eso Yo soy yo, entonces ellos son muñecos mejor dicho Sí, son artistas, son amigos míos también Pero estatua, estatua, estoy yo y otro compañero pero que no vino hoy Uno que hace de Tom Sawyer, que es mi socio ¿Es su socio? Ese es mejor que yo, sí Sí, mejor que yo Y bueno, ¿qué es lo bueno y lo malo de este trabajo? Lo bueno, me gusta sacarle la sonrisa a la gente, me encanta, que se diviertan con lo que yo hago Me valoran lo que yo hago, me apoyan y lo malo, vuelvo y repito, de pronto la gente es grosera Que hay gente que se pasa con uno, de pronto eso puede ser lo malo Y con respecto a las pinturas, ¿usted con qué tipo de pintura utiliza para pintarse la cara y eso? Eso es un polvo dorado que lo compro, ¿me lo trae un amigo? Sí Porque eso sí no lo sé de dónde lo trae él, él me lo consigue Y lo revuelvo con aceite, aceite Johnson o aceite mineral y queda como una crema Y me lo aplico, me lo aplico Y para quitarmelo pues ya toca hacer baño ¿Cómo es lo de la exigencia, digamos usted que estar ocho horas al día no le pesa para su cuerpo, para su físico? Pues ya, como le digo, ya es la costumbre, cuando empecé en esto sí era duro para mí Duraba por ahí dos horas Pero ya ahorita le tengo amor a lo que hago, me gusta lo que hago La concentración que tengo Obvio uno se cansa, obvio uno se cansa Pero trato de como no pensar en eso Y ya pues la práctica, ya que le tengo a este trabajo Ya me aguanto ya porque totalmente quieto Yo me he quedado cinco horas Totalmente quieto, pero estos son para eventos Porque aquí en la calle pues uno se puede quedar por ahí máximo cinco o diez minutos quieto Porque pues la gente Llega a echar monedita Sí, obvio Obvio Pero totalmente quieto me he quedado cinco horas Y como le digo, es la concentración y eso es el amor a lo que uno hace El amor al arte ¿Siempre interpretaba al mismo personaje? No, no, yo empecé con un traje blanco He tenido robots Fui uno de los robots como más famosos de aquí de la séptima Un robot que era el único que tenía sonido A que al moverme sonaba Lo que pasa es que a raíz de toda la pandemia y todo Lo perdí, me lo quitaron, mejor dicho, donde estaba viviendo Porque me sacaron, todo eso Y ahí hice este Hice este traje, pero con ese me iba bien Pero con ese me iba excelente, gracias a Dios He tenido Arlequín, también tuve un Arlequín He tenido varios personajes Casi siempre la estatua El robot también era un robot de estatua Siempre me ha gustado quedarme quieto Y le gusta como asustar a la gente, ¿no? Que yo veo que asusta a los niños Sí, lo que pasa es que la gente le gusta Ya la gente sabe lo que yo voy a hacer La gente sabe Y como le digo, me gusta sacarle una sonrisa a la gente Me encanta eso Qué bueno Digamos, usted ha tenido problemas con la policía Que se la monten o algo por estar en espacio público Sí, he tenido problemas con la policía ¿Cómo ha lidiado con eso? No, pues ha... He tenido como dos problemas que me han sacado Sí Me han sacado y pues le toca uno retirarse Porque pues desgraciadamente una vez me llevaron Por abajo para una estación Por no hacerles caso Pero como en estos momentos nosotros los artistas Tenemos un permiso Entonces ya con ese permiso ya... Ah, ¿usted tiene un permiso de la alcaldía? Por parte de Idartes, por parte de la alcaldía Ah, vea pues, no sabía tampoco eso Nosotros tenemos permiso Entonces ya con ese permiso Si llega la policía, que retírese, qué pena Yo tengo un permiso Ya, y si ya... ¿Y el permiso es vigente un año o...? No, dura 45 días Y después toca otra vez... Volverlo a sacar Volverlo a renovar ¿Y cómo es el trámite para sacar ese tipo de permisos? No, pues ya... Como yo ya estoy inscrito hace años con el Instituto de Cultura Entonces no es sino para ir a renovar lo normal Ir otra vez, dar los datos y otra vez Se lo entregan a uno Ok, qué bien Ya pues, al principio sí ya pues Tocó esperar ya cuando Empezamos con los permisos Que tocó así pues llevar papel, la cédula, esto, lo otro Y ya se demoró Pero ya ahorita no es sino Volver a renovarlo y por allá los 5 días se lo entregan a otro Y de una Ah, qué bien Bueno, listo señor José Yo creo que ya esas son todas las preguntas que tenía para usted el día de hoy De nuevo, muchísimas gracias por permitirme un poquito de su tiempo para responder esto La verdad, sé que hay muchas personas que tienen mucha curiosidad acerca de su trabajo Porque a mí me parece muy difícil pues lo que usted hace Y mi respeto sí, mi admiración Muchas gracias Y ahí lo tienen amigos Espero les haya gustado el video Espero Haya sido motivo de reflexión Y parza interesante darse cuenta que Desde los zapatos de un artista Él considera que valoran más el arte en Bucaramanga que en Bogotá A mí se me hizo raro eso Y Con esas declaraciones me dan muchas más ganas de conocer Bucaramanga Espero sea pronto y hacer videos en Bucaramanga Nada muchachos Gracias por quedarse hasta el final Y como siempre me despido Un besito Cuídense mucho Chao Un besito